...yofibra es tu empresa local de telecomunicaciones... ...te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles... ...siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos... ...y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia... ...en YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad... ...y además sistemas de seguridad para tu hogar... ...en YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker... ...como siempre con atención cercana y personalizada... ...estamos en la avenida Batalla del Salado... ...YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El Ayuntamiento de Tarifa en colaboración con el programa Andalucía Orienta... ...asesora a la población desempleada en la búsqueda activa de empleo... ...y mejora de currículum... ...en el edificio municipal de Fomento se ha reactivado el servicio. De la mano de AFA Tarifa el neurólogo Pablo Villoslada... ...asesor científico de la Fundación Pascual Maragal... ...ofreció charla divulgativa el pasado sábado en la Casa de la Cultura... ...las jornadas del Alzheimer siguen en octubre con talleres para los cuidadores. Por segunda vez el joven nacido en Tarifa Valentín Underop... ...se alzó el pasado domingo con el campeonato Víger Tarifa... ...organizado por la Liga Española de Kiteboarding... ...la prueba rodeada de viento extremo de paros altos de más de 20 metros. Saludos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de hoy... ...a este nuestro Tarifa Noticias de hoy día 2 de octubre, miércoles. Tarifa recupera la Unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta... ...con servicio disponible en la sede del Área Municipal de Fomento. Dos técnicos en la materia ofrecen a diario de 9 de la mañana a 2 de la tarde... ...asesoramiento individual y acompañamiento específico... ...en la búsqueda activa de empleo o en la mejora del currículum profesional. La concejala, la concejala del área, Celia Rico, compartía la reactivación... ...de este servicio necesario y apelaba a su continuidad. Con esta información, con esta nuestra primera crónica, comenzamos hoy. Profesional del programa Andalucía Orienta, vuelve en colaboración... ...con el Ayuntamiento de Tarifa a las oficinas municipales donde siempre estuvo. Esto es, el edificio municipal del área de fomento. Aquí, los técnicos especializados en orientación laboral... ...Carlos Meléndez y Marisa Campos, ofrecen asesoramiento individual... ...en la búsqueda de empleo y en la mejora de la trayectoria laboral y formativa. Se trata de orientar a desempleados del más diverso género... ...sobre la realidad del mercado de trabajo y de las opciones de formación... ...ya sean presenciales o a distancia con un seguimiento y acompañamiento personalizado. Su público potencial es toda la población desempleada... ...o que aspire a la mejora activa de empleo. Pero quieren llegar, en especial, a los más jóvenes. Estudiantes que terminen cualquier etapa... ...y no saben muy bien cómo conseguir su trayectoria vital. Llevamos ya muchos años con el programa Andalucía Orienta. Aunque el colectivo para el que se nos ha asignado este trabajo es para desempleados en general... ...atendemos a todo tipo de colectivos, sea colectivos con riesgo de exclusión... ...con discapacidad, lo que sea. En fin, no vamos a excluir a otros colectivos. Damos un servicio a toda la localidad. Desde cualquier desempleado que ha llegado por la oficina de empleo, que no tiene muy claro qué hacer por allí... ...y viene por aquí, vemos su trayectoria personal, su situación un poco formativa, laboral... ...le aconsejamos y vemos que es adecuado para determinada formación que pueda haber... ...tanto online como presencialmente aquí en Tarifa a través del aulamento... ...o distintas acciones formativas que ponga el ayuntamiento en marcha. Vemos las oportunidades laborales que pueda haber en ese momento aquí en el municipio... ...o fuera del municipio. Y sobre todo lo que demandamos es muchos jóvenes que no están acudiendo a este servicio por desconocimiento. Jóvenes que han terminado un bachiller, un ciclo formativo... ...o una titulación universitaria que sale muy informado pero muy desorientado. Entonces, ese colectivo lo echamos en falta aquí. ¿Ese es al que queréis llegar especialmente? Hombre, el colectivo ya de una edad tiene más claro sus circunstancias... ...y viene a lo mejor demandando otros servicios que quizás no nos corresponde a nosotros... ...pero que bueno, los atendemos, les damos el mejor asesoramiento que podemos... ...y los encauzamos hacia esos otros recursos que pueda haber. Pero la juventud, estamos dando las faltas, que también necesita este servicio, creemos, considerando. La Unidad de Andalucía Orienta Tarifa funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Desde el área de Fomento, la concejala Celia Rico agradecía hoy el esfuerzo desplegado... ...por la Delegación de Recursos Humanos para reactivar su puesta en marcha. Lanzaba además petición a la Administración Supramunicipal para que esta dotación... ...se prorrogue automáticamente dada la necesidad del servicio. Una unidad muy importante porque al final es lo que bien decía el compañero... ...aquí la gente sale de estudiar y está totalmente perdido... ...entonces queremos captar a todas esas personas que no tengan una orientación... ...para nosotros poder ayudarle y que no solo vaya destinado a los desempleados o mayores... ...también los jóvenes, tenemos muchos jóvenes por desgracia que están bastante perdidos... ...y creemos que esta unidad va a ser una gran ayuda para todos ellos. Creo dar las gracias al Departamento de Capital Humano por la aceleración que ha tenido... ...para que los orientes pudieran llegar lo antes posible. Sabemos que es una oficina que siempre está muy saturada... ...y queríamos también hacer un agradecimiento para que ellos pudieran estar aquí lo antes posible... ...y darnos este servicio tan importante que nosotros creemos que no debe faltar durante todo el año. El plan Orienta solo son 10 meses, estarían hasta julio de 2025... ...y ojalá las Administraciones Supramunicipales entendieran que esto es una necesidad... ...que tuviera que estar todo el año en los municipios porque esto no se agota nunca... ...siempre hay que estar orientando a las personas a donde se tienen que dirigir y demás. Los interesados en el programa Andalucía Orienta pueden dirigirse a la sede del edificio de fomento. También están en los teléfonos 678-901-562 y 678-901-303... ...y los correos electrónicos marisacm.itotarifa.com o carlosmm.itotarifa.com. Y seguimos, AFA Tarifa puso el punto y seguido a su jornada sobre Alzheimer... ...con la presencia en tarifa de una voz experta y autorizada en la neurociencia. Les hablamos del coloquio ofrecido por el jefe del Servicio de Neurología... ...del Hospital del Mar de Barcelona, Pablo Villoslada... ...que el pasado sábado compartió con familiares y cuidadores... ...pautas de interés en el abordaje y convivencia con los afectados por diferentes demencias. Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela... ...y especializado en Neurología con doctorado en Neuroinmunología... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona, Pablo Villoslada... ...es una de las voces autorizadas en el tratamiento de la demencia. Recalaba en la Casa de la Cultura el pasado sábado... ...de la mano de las jornadas organizadas por AFA Tarifa. El colectivo asistencial, centrado en la atención de enfermos de Alzheimer... ...y otras demencias, buscaba así sensibilizar a la ciudadanía en general... ...y en especial formar y mostrar los recursos en el abordaje de esta patología. Lo explicaba Virginia Castro, moderadora del coloquio. Actividades desde donde podamos sensibilizar, formar y mostrar... ...qué es esta patología, y sobre todo enseñar el recurso... ...que tiene la población de Tarifa para atender a una persona con Alzheimer... ...y sus familiares. Y hoy, la verdad que la actividad, para mí, yo tenía muchas ganas de que llegara... ...porque tenemos la oportunidad y un privilegio, la verdad, de tener aquí... ...a un gran profesional, además con mucho cariño recibirlo... ...porque es hijo de una de nuestras usuarias, que le tenemos mucho precio, que es Soles... ...y nuestro... el profesional que viene con nosotros hoy se llama Pablo... ...y es neurólogo, además de gran prestigio, ¿eh? ...hay que decirlo. Él es jefe del servicio de neurología del Hospital del Mar... ...y director de un programa de neurociencia, aparte de muchas más cosas... ...especialista en enfermedades neurodegenerativas... ...como que lo soy múltiple, tú me puedes corregir, nos puedes contar lo que tú quieras... ...sé que has colaborado y eres profesora junto de universidades internacionales... ...como Stanford, en California... ...así que creo que es una oportunidad que tenemos y que tenéis... ...como familiares, cuidadores... ...para poder hacer preguntas de todo tipo que os queráis resolver... ...de vuestro caso personal o de algún caso que conozcáis... ...en este caso hablamos de Alzheimer. Villoslada abordó la singularidad y especificidad de las diferentes demencias... ...el Alzheimer está entre las más comunes pero no es la única... ...la demencia vascular, la ligada al Parkinson o la frontotemporal... ...son otras patologías específicas y distintas... ...a veces mal abordadas bajo el paraguas general de enfermedades neurodegenerativas... ...AFA Tarifa como el resto de colectivos agrupados en la Confederación Andaluza... ...reclaman un abordaje diferenciado. La demencia más común, la más frecuente de todas... ...el 70%, es decir, 7 de cada 10, la primera que van a tener es Alzheimer... ...luego hay la que está relacionada con el problema de riesgo sanguíneo... ...es decir, hay personas que hacen ictus... ...pero hay personas que sin hacer ictus, por la falta de riesgo sanguíneo... ...pues al no llegar muy bien en la sangre al cerebro... ...pueden hacer una demencia que llamamos vascular, que es la segunda más común... ...y luego la tercera, el nombre es raro porque se llama enfermedad del cuerpo de Levy... ...pero para efectos prácticos sería la demencia relacionada con el Parkinson... ...hay personas que el Parkinson empieza con el temblor y el movimiento... ...y hay personas que empiezan por la demencia... ...se parece bastante, es decir, la demencia que es... ...pues falta de habilidades cognitivas, memoria, orientación... ...actividades de la vida diaria, eso sería la definición de demencia... ...entonces, esas son las tres más comunes... ...luego hay alguna otra que ahora está como muy de moda... ...por ejemplo la que tiene Bruce Willis, el actor, el de las peleas... ...y esta se llama demencia frototemporal, esta sería la cuarta, por ejemplo... ...y luego de ahí sacamos algunas más que son raras... ...entonces, ¿qué es una demencia? ...una demencia sería pues eso, pérdida de habilidades cognitivas... ...el lenguaje, la memoria, la visión visoespacial, es decir... ...pues componerse en el lugar donde estamos... ...y ya cuanto más avanzada, el comportamiento... ...el comportamiento es otra tarea cognitiva que hacemos... ...y luego ya pues tareas más sencillas, simplemente asearnos... ...comer, todo eso son en realidad tareas que hace el cerebro... ...y que en un momento dado pueden estar afectadas". De las palabras del neurólogo invitado al coloquio... ...se extraía de nuevo la importancia del diagnóstico temprano... ...para avanzar hacia un futuro donde las personas afectadas... ...por esta enfermedad reciban la atención y el tratamiento que necesitan... ...es esencial contar con un diagnóstico temprano. Envejecimiento normal, ¿qué quiere decir? Que la memoria de elefante, es decir... ...tener diez tareas en la cabeza y acordarse de todas ellas... ...pues hombre, esto a partir de los cincuenta y algo ya no es tan bueno... ...y encontrar los nombres de las personas también cuesta un poquito... ...y luego que estamos un poquito menos rápidos... ...pero fuera de eso no hay que aceptar nada más... ...es decir, con la edad... ...esto y un poquito el equilibrio... ...y no debería ocurrir otra cosa... ...es decir, hay gente de noventa y cien años que está súper bien... ...por tanto, eso es lo normal. Entonces, quejas cognitivas quiere decir que una persona se da cuenta... ...que la cosa no funciona... ...memorial... ...y cuando una persona se queja... ...pues habrá que hacerle algunas pruebas... ...para ver realmente si es una... ...que lleva mal esto... ...es decir, este pequeñito es cambio de la edad... ...y no nos durará bien... ...bueno, mira, hay que adaptarse... ...o que realmente hay algo más. Entonces... ...quejas cognitivas... ...de pie o cognitivo ligero... ...demencia... ...es todo lo mismo... ...del principio al fin... ...y la mayor parte de los casos... ...es la enfermedad al cien... ...algunos... ...algunas casos... ...pues serán algunas de estas otras que he comentado... ...pero que son más... ...son un poquito menos frecuente... ...y el perfil... ...a veces se parecen un poquito... ...pero bueno... ...más o menos... ...cuando están avanzadas... ...son un pelín diferentes... ...unas predominan más unas cosas... ...otras... ...por ejemplo, esto que decía... ...el afecto temporal... ...es especialmente problemática... ...porque hay una parte que le afecta mucho el lenguaje... ...que eso es... ...pero bueno... ...pero la otra parte... ...la otra mitad... ...le afecta mucho el comportamiento... ...entonces... ...es otra persona... ...y claro... ...esto para la familia se hace muy duro... ...es decir... ...eh... ...a veces hay gente joven... ...prativamente joven... ...de por dentro de 50 años... ...que cambian tu comportamiento... ...y de gente de atender a la familia... ...es decir... ...que han ha pasado a esa persona... ...podría... ...esto podría ocurrir... ...los casos que empiezan pronto... ...pronto... ...es 65 años... ...cuando la gente empieza... ...porque durante los 65 años... ...lo ponemos en una... ...son pocos... ...y lo ponemos en una categoría especial... ...uno... ...porque el impacto de la familia... ...es decir... ...una persona de 50... ...o 60 años... ...de una demencia... ...es... ...es importante... ...para él y para su familia... ...y luego... ...porque habitualmente... ...tiene una base genética... ...entonces le hacemos... ...unos test especiales... ...y en cuanto a lo genético... ...tiene además... ...el añadido... ...que siempre para el paciente... ...y la familia... ...porque si lo tiene... ...alguien de sus hijos... ...lo puede heredar... ...y entonces... ...si lo ha heredado... ...dependiendo de lo que sea... ...la mutación que sea... ...eh... ...tiene un 50% de riesgo... ...de desarrollarlo... ...por ejemplo... ...un 25% de riesgo... ...es decir... ...que tiene... ...importancia para el paciente... ...y la familia... ...es decir... ...tenemos que hacer consejo... ...entonces... ...si... ...la edad es lo más importante... ...si empieza joven... ...eh... ...habitualmente va más lento... ...que se empieza mayor... ...eh... ...aunque... ...la mayor... ...parte de los casos... ...empiezan hacia los 75... ...si digamos... ...la reacción... ...cuando empieza joven... ...digamos... ...que... ...podemos decir... ...que es como un Alzheimer... ...más puro... ...me refiero... ...que es más... ...unas cuestiones concretas... ...que le afectan a las neuronas... ...digamos... ...el cerebro... ...es decir... ...con el que nacemos... ...hemos durado para toda la vida... ...las neuronas que tenemos... ...son para toda la vida... ...y lo único que puede hacer... ...es morirse... ...y entonces va acumulando... ...eh... ...basura... ...es decir... ...desechos... ...y... ...bueno... ...habitualmente los limpias muy bien... ...los limpias... ...sobre todo cuando duermes... ...porque el bien es muy importante... ...y... ...y... ...y con... ...pues... ...cuarenta, cincuenta años... ...vas limpiando bien... ...pero a partir de ahí... ...ya no se limpia tan bien... ...se van acumulando... ...desechos... ...se va acumulando inflamación... ...se va acumulando... ...eh... ...estrés oxidativo... ...una serie de cosas... ...que... ...van poco a poco dañando... ...a lo largo de... ...décadas... ...al cerebro a las neuronas... ...y por tanto... ...al final... ...cuando ya has perdido... ...la mitad... ...es cuando empiezan los síntomas... ...es decir que... ...tenemos mucho aguante... ...y tienes que perder la mitad... ...para que se empiece a notar... ...pero claro... ...cuando ya ha empezado... ...y has perdido la mitad... ...se empieza a notar... ...el resto... ...de las que están vivas... ...están... ...dañadas... ...entonces... ...hay que frenarlo... ...y por tanto... ...eh... ...lo comentaremos... ...contablemos de tratamiento... ...es empezar pronto... ...los tratamientos... ...y tratar pronto... ...y esto es una cosa... ...que vamos a ver ahora... ...un cambio... ...y por eso es tan importante... ...lo que hacemos hoy... ...el Día Mundial del Alzheimer... ...todas esas actividades... ...porque el Alzheimer... ...las demencias... ...digamos que se quedaban... ...ahí abandonadas". Pablo Villoslada... ...ha estado también vinculado... ...a las universidades de Navarra... ...y Stanford... ...en California... ...como docente... ...y ha formado parte... ...del cuadro médico... ...del Hospital Clínico de Barcelona... ...AFA Tarifa... ...en colaboración... ...con el Ayuntamiento... ...incitó también... ...a la reflexión... ...sobre el Alzheimer... ...con la proyección... ...del documental... ...La Memoria Infinita... ...en el Cine Alameda. ...sobre todo... ...dar las gracias... ...al Ayuntamiento... ...que es el que ha hecho posible... ...que podamos hacer esta actividad... ...esta actividad... ...entra dentro... ...de unas jornadas... ...que llevamos haciendo... ...desde... ...la semana pasada... ...por el Día Mundial del Alzheimer... ...que fue el 21 de septiembre... ...y hicimos la izada de bandera... ...y la lectura del manifiesto... ...que para quien lo quiera leer... ...lo tenemos en la entrada... ...el manifiesto... ...que este año... ...AFA reivindica... ...sobre la lucha contra el Alzheimer... ...y bueno... ...hoy... ...es una actividad... ...que para mí... ...es muy bonita... ...sé que va a ser dura... ...que... ...estéis... ...con... ...abiertos... ...y... ...con ganas de... ...y si sale alguna emoción... ...porque la dejáis que salga... ...no pasa nada... ...es un tema muy duro... ...y muy crudo... ...pero la película es muy tierna... ...vale... ...una película es chilena... ...es muy actual... ...es 2023... ...ha tenido... ...muchos premios... ...y lo que más me gusta de la película... ...es que es un hecho real... ...ninguno de los que vais a ver... ...son actores... ...es una pareja... ...que... ...en el momento en el que a él le detectan Alzheimer... ...deciden grabar su vida... ...y van a salir... ...escenas del pasado... ...y escenas reales... ...para mí es una película... ...donde se refleja mucho el cuidado... ...la figura del cuidador... ...de la cuidadora en este caso... ...y bueno... ...y cómo... ...cómo es... ...no... ...la dificultad de que en una pareja... ...uno de los miembros... ...pues tenga Alzheimer... ...hay mucho amor... ...mucha ternura... ...y creo que nos tenemos que quedar con eso... ...aparece mucha frustración... ...aparece mucha desesperación... ...pero bueno... ...así es el Alzheimer... ...eh... ...todas... ...todas las emociones en una... ...así que bueno... ...en este mes de octubre... ...sigue la programación... ...con talleres de formación... ...a familiares y cuidadores... ...con profesionales... ...del Centro de Salud... ...continuamos... ...analizar la realidad del alga invasora... ...en unas jornadas específicas... ...participativas... ...por las diferentes administraciones... ...eh... ...desde... ...lo local... ...al miteco... ...pasando por la Junta... ...de Andalucía... ...es el escenario de trabajo... ...que se ha marcado... ...la mesa del alga... ...reunida la pasada semana... ...en la reunión de trabajo... ...eh... ...pesaron... ...los datos... ...del pasado verano... ...con casi 10.000 toneladas... ...de arribazones de algas... ...retiradas... ...de las playas... ...son imágenes... ...de la reciente mesa del alga... ...el foro que reúne... ...agrupaciones políticas... ...representantes de la Federación... ...de Asociaciones de Empresarios... ...la Sección de Educación Permanente... ...de Tarifa... ...Cofradía de Pescadores... ...y el Ayuntamiento... ...de Tarifa... ...que se dio cita... ...la pasada semana... ...sobre la mesa... ...el impacto... ...y afecciones... ...de la alga invasora... ...rúculopteris... ...o camurae... ...sobre los distintos sectores... ...el pesquero, turístico... ...y los problemas... ...que genera... ...la retirada de los arribazones... ...que llegan a la costa... ...para abordarlos... ...de forma integral... ...se quieren convocar... ...unas jornadas específicas... ...que participadas... ...por representantes... ...de todas las administraciones... ...incluidos... ...la Junta de Andalucía... ...y el MITECO... ...o Ministerio de Transición Ecológica... ...aborden la problemática... ...y se pongan en común... ...cuestiones... ...como el plan... ...de gestión de la alga invasora... ...y los pasos... ...para la valorización... ...y del tratamiento... ...de la biomasa... ...que llega a la playa... ...todas las partes... ...coinciden... ...en que lo que se vive... ...en el Estrecho de Gibraltar... ...y en otras costas de España... ...es una catástrofe medioambiental... ...y la retirada... ...de los arribazones... ...que llegan a las zonas de baño... ...no puede ser entendida... ...como una retirada... ...de residuos sólidos urbanos... ...al uso... ...competencia de los municipios... ...por el contrario... ...es un residuo biológico... ...que como tal... ...demanda la involucración... ...de todas las partes... ...una reunión... ...de todos los sectores implicados... ...todos los grupos políticos... ...empresarios... ...la dirección de la ALGA... ...y la verdad que fue muy interesante... ...porque se plasmó... ...se dieron datos... ...se plasmó... ...la problemática que realmente tenemos... ...nos hemos emplazado... ...a una próxima reunión... ...y queremos organizar unas jornadas... ...queremos implicar... ...a las administraciones supramunicipales... ...lo que realmente pretendemos... ...que bueno... ...que no todo el peso... ...de la recogida de algas... ...puesto que no son residuos sólidos urbanos... ...sino que esto es biológico... ...pues que todas las partes implicadas... ...aporten... ...su granito de arena... ...y hagan... ...cada una su... ...realmente lo que tienen que hacer... ...para que esta problemática... ...no recaiga solamente en el ayuntamiento... ...eh... ...a verla si... ...podemos conseguir la valorización... ...de... ...de la ALGA... ...con lo cual... ...pues bueno... ...se podría... ...se podría... ...vender entre comillas... ...alguna empresa o algo... ...en fin... ...tenemos que buscar una solución... ...porque para el ayuntamiento de Tarifa... ...es un problema muy grande... ...y... ...entendemos que ya... ...como está en toda España... ...bueno pues esto es... ...es algo... ...no es puntual... ...solo de Tarifa... ...es de toda España... ...como acabo de decir... ...y bueno... ...tendría que... ...entiendo que el Ministerio de Transición Ecológica... ...junto con la Junta de Andalucía... ...pues tienen que ponerse de acuerdo... ...y dar una solución... ...a este problema tan grave que tenemos". El alto coste asumido... ...por el Ayuntamiento de Tarifa... ...para la retirada de los arribazones... ...de la ALGA invasora... ...con la colaboración... ...de la Diputación de Cádiz... ...es otro de los argumentos... ...reiterados... ...por todos... ...además... ...desde el Gobierno local... ...el Grupo Nuevos Aires Tarifa... ...quiere que se aborde también... ...la cuestión... ...desde el punto de vista jurídico... ...medioambiental... ...la mesa del ALGA... ...se volverá a dar cita... ...en noviembre. ¡Ay, ay, ay! Hacer una escuela en India... ...una pesadilla... ...muy bonito... ...muy esperanzador... ...todo lo que tú quieras... ...pero... ...no se lo aconsejo a nadie. ¡Gracias! 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 Las cuentas salen... ...junta de Andalucía... ...Audiosur es tu especialista... ...en ayudarte a oír mejor la vida... ...Audiosur tiene para ti... ...el audífono que necesitas... ...con financiación a tu medida... ...Audiosur dispone de tapones... ...hechos a medida... ...para proteger tus oídos del agua... ...o los ruidos molestos... ...Audiosur es tu centro auditivo de confianza... ...más de siete años ayudando al pueblo de Tarifa... ...a oír mejor la vida... ...Audiosur... ...estamos en la Avenida Andalucía... ...junto a Movistar... ...las toallitas húmedas están compuestas... ...por fibras sintéticas y plásticas... ...que tardan más de cien años en descomponerse... ...dañan el medio ambiente y la vida marina... ...debido a que terminan en nuestros mares... ...y enterradas en nuestras playas... ...en forma de microplásticos... ...no tiréis las toallitas en el bate... ...que tienen plásticos ocultos... ...que acaban en nuestros mares... ...que no te engañes... ...ninguna toallita se disuelve en agua... ...las toallitas amenazan nuestros mares... ...unamos no para que esto no ocurra... ...quiero poder jugar en mi playa limpia... ...y venir a bañarme cuando sea mayor... ...piensa antes de tirar... ...el mar de plástico comienza en tu bate... ...enamórate con las joyas exclusivas... ...de Joyería Villatoro... ...ahorra un 10% en nuestros elegantes relojes... ...y aprovecha la oferta especial... ...de vajillas infantiles WMF... ...a sólo 49,95 euros... ...y las encantadoras pulseras... ...como joya de Profesiones por 39,95... ...descubre nuestras colecciones... ...de grandes marcas como Getz... ...1 de 50, Lotus, Viceroy... ...así como joyas de última tendencia... ...en plata de ley... ...y oro de 18 quilates... ...personalizamos y grabamos tus joyas... ...para hacerlas aún más especiales... ...desde detalles encantadores... ...para los más pequeños... ...como chupeteros hasta... ...conchas bautismales... ...tenemos el regalo perfecto... ...para esta ocasión especial... ...visítanos... ...y encuentra el detalle perfecto... ...en Joyería Villatoro. ... ...hablamos ahora... ...de las recientes regatas... ...de liga española de kaisurf... ...la Big Air... ...que deparó saltos espectaculares... ...el pasado domingo... ...en la playa del balneario... ...con el protagonismo indiscutible... ...de los deportistas locales... ...en el podio... ...el joven nacido... ...en tarifa Valentín Underop... ...se coronó... ...como... ...se coronó queremos decir... ...en la modalidad... ...de Twin Tip... ...mientras que Keanu Merten... ...se alzó... ...como campeón de surfboard... ...también el tarifeño... ...Sander van Zundfein... ...subió al podio... ...es Valentín Underop... ...estudiante de segundo de bachillerato... ...en el IES Almadrava... ...y flamante campeón... ...de la regata Big Air 2024... ...promovida por la liga española... ...de kiteboarding... ...la SKL... ...que cerró en tarifa... ...el calendario del 2024... ...y lo hizo en condiciones... ...extremas de viento... ...el pasado domingo... ...con rachas... ...que llegaron a alcanzar... ...150 nudos... ...y que permitieron... ...a los deportistas... ...en especial a Valentín... ...realizar maniobras y saltos... ...de más de una veintena de metros... ...su vuelo sobre la playa del balneario... ...no es el primero... ...ya conquistó el podio... ...el pasado año. ...yel segundo. ...yel segundo. Así nos lo cuenta hoy este joven tarifeño que no es el único local en el podio de su modalidad, la Twin Tip. También el tarifeño Sander Fang Zutpen fue tercero en el campeonato que atestigua la pujanza del kiteboarding entre los jóvenes tarifeños. Bueno Valentín, primero en tu modalidad, coméntanos porque las condiciones fueron espectaculares a la vez que también duras y arriesgadas, ¿no? ¿Cómo fueron? Sí, fueron unas condiciones súper complicadas la verdad, había un viento de levante súper fuerte, unos 40-45 nudos y también olas bastante grandes y la verdad, aunque era complicado, eran las condiciones perfectas para ganar. ¿Eso te permitió volar alto? Sí, súper alto, cogí un aparatito para medir los saltos y llegué a los 24 metros casi y sí, muy bien, sí. ¿No es tu primer podio dentro de esta regala? No, el año pasado el mismo campeonato también lo gané, también quedé primero y este es el segundo año, así que estoy súper contento de haber quedado otra vez primero, la verdad, sí. ¿Vas a seguir? O sea, esto para ti es una afición, pero me imagino que una afición fuerte, ¿no? Sí, la verdad, una afición tampoco es una pasión, diría yo, porque cada vez que estoy navegando, cuando compito, estoy súper contento, súper relajado y sí, la verdad, sí. ¿Cómo llegaste tú a esto del CAI? Pues, tarifa, la verdad, porque mis padres se mudaron aquí antes de que yo naciera, yo nací aquí y mi padre, cuando yo recién nacido, él hacía un poquito de CAI de así y luego ya cuando yo era más mayor, empecé a hacerlo y la verdad que me enamoré desde el primer momento. ¿Te consideras un ciudadano del mundo tarifeño? Sí, eso sí, tarifeño 100%, sí. Y explícanos tu modalidad, el Twin Tip, para que lo conozcas a la gente. La modalidad que yo practico es el Twin Tip, que es una tabla, como que está sujetado, no es sujetado al 100%, todavía te la puedes quitar y es la modalidad que más gente hace, por así decirlo. Y dentro de esa modalidad que hago yo es el Big Air, que es mayoritariamente saltos altos y técnicos, así que eso. ¿Eso te permite que cuando estás arriba te quites la tabla y hagas la tabla? Sí, me quita la tabla, puedo hacer un montón de rotaciones, sin tabla, con tabla, un montón de cosas, sí. Y una última cosa, nos decías que este año con los estudios a lo mejor no tienes tanto tiempo, pero tú te ves en regatas internacionales, más allá del escenario de tarifa. Sí, la verdad es que sí me veo, hice una hace dos semanas aquí, que era una clasificatoria para un campeonato en Sudáfrica. No llegué a clasificarme, quedé cuarta al final, pero seguramente cuando termine segundo de bachillerato puede ser que me centre un poquito más en el CAI, la verdad. Sí, me gusta mucho. El natural de Conil, Domingo Moreno. Con la prueba tarifeña, culmina la temporada 2024 para la Spain Kiteboarding League. Pues enhorabuena a nuestros deportistas locales. Nosotros nos vamos, les emplazamos a que sigan con nosotros ahora con nuestra pizarra informativa, que es lo que llega a continuación y la programación que también tenemos para ofrecerles en esta noche de miércoles. Nos vamos y volvemos mañana, mañana jueves. Aquí estaremos a las 9.30 de la noche con esta cita, con la información en Tarifa Noticias. Muchas gracias a esta mañana, buenas noches, adiós. Yo Fibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En Yo Fibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En Yo Fibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!